Música Festeamos los servicios y para ello tenemos que expulsar a los delincuentes ¡Llevo de nuevo! ¡Llevo carajo! ¡Llevo de nuevo! ¡Llevo carajo! 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 ¡A tu nación! ¡A tu nación! ¡A tu nación! ¡A tu nación! ¡Sí, a tu nación! ¡Amarse la deputación! ¡El pueblo donde está! ¡El pueblo donde está! ¡Gamor! Evo Evo cabrón, sos un hito de puta, la puta madre que te parió. Evo Evo cabrón, Evo Evo cabrón, sos un hito de puta, la puta madre que te parió. Bolivia, 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 Bolivia. ¡Polivia! 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 ¡Nadie por falta! ¡Nadie por falta! ¡Fuego Caranos! ¡Fuego Caranos! ¡No tenemos miedo, carajo! ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo!